Trivia. Adivina la palabra. Pista número 1, es una comida. Pista número 2, solo en el continente americano se comen 60 millones al año. No olvides suscribirte y darle a like para que no pierdas nuestros juegos de trivia y curiosidades. Pista número 3, su versión más grande de la historia pesaba 1630 kilogramos y fue cocinada en 1982 para 10.000 personas. ¿Has descubierto el nombre de esta comida? Si no, puedes ver la respuesta en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.